Buenos días. Comencemos este gran día. Acompáñenme. Aún está dormida Goyita. Abre con la que barre. Vamos a despertarla. Vámonos al gym. Con sueño pero llegamos al gym. Vamos a darle un ratito. Vámonos al gym. Vámonos al gym. Terminamos. Vámonos. Tres, dos, uno. Ya estamos. Y entonces ya nos vamos a ir. Caravana, lucha titlán. Eso. Andamos. Repartiendo volantitos. Aquí viene colibrí muy sexy. Hoy vino. Lucha titla. Está también en la playa. Lucha titla. Lucha. Gracias a Soliandose para el gran encontro de hoy. Matrajita. Katy, la Sarina García. Velvet Colibri. ¿Desde dónde? Wow. No. y 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 La maquillación Ahora vamos a salir, no les puedo mostrar a las chicas porque están sin máscara Pero vamos a salir a tomarnos la presión Estamos aquí y vamos a tomarnos la presión A ver qué tal está, esperemos que se nos vaya súper y excelente Ay, sí, mándamelo Sí, espero que nadie salga, si no ya los tapamos Vamos a tomarme la presión No es un buen escudo Ay, está bien, ¿verdad? Sí Arriba, ¿verdad? Aquí está Zaira, ¿no te van a decir que te sacó? No Ok, aquí está Zaira y ella me está tomando la presión Siempre nos toma nuestra presión antes de subir a luchar Ahorita nos vemos, vamos a mostrar en la arena ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, van por muy buen camino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.